Hola, hola compu maníacos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita para que les llegue a... Hola y bienvenidos al tercer avance semanal. Recuerden que esta semana vamos a tener un nuevo capítulo el día martes. Pero bueno, el avance que nos dejaron es bastante interesante y es que nos dará una luz de lo que va a pasar esta semana y es que al psiquiatra se le aparece Sergio, parece que como una sombra. No sabemos realmente si es que está hablando desde más allá o es que está vivo y tratando de vengarse de todos. De otro lado finalmente llega el esposo de Sara y se da cuenta de toda esta patraña. Las herpidas que tiene como hijos y nueras, así que le dice a su hija que si le llega a pasar algo a su mamá va a ser total y plenamente culpa de ella. Vemos que el esposo de Sara y Luisa van a visitar a la señora Sara. Sí, hablan sobre su salud mental y Luisa dice que parece que Sergio no está muerto. Bueno, sí está muerto pero está hablando desde el más allá. Esto abrió la puerta a lo paranormal. Algo muy importante que pasará esta semana es que Juanes terminará con su novia Vivian. Sí, le dice que realmente no la quiere y que él desea terminar las cosas. Una de las consecuencias que dejó este entramado de mentiras en contra de Sara es que el esposo de Sara ha tomado la decisión de sacar a su hijo totalmente de la empresa y va a dejar a su nieto. También vemos que Milan va a recibir una visita inesperada y estamos hablando de los investigadores del abuelo de Sara. Esto es raro, todavía no entiendo cómo llegamos a esta parte pero parece que uno de los primos de Luisa va a atacarla. No entiendo por qué, posiblemente puede estar relacionado con que ella descubra algo muy importante. Pero total, ella va a estar en peligro y va a luchar contra él para evitar que le haga daño. Evidentemente, es esto lo que él quiere hacer porque mire que la jala por el pie, ella le patea y bueno, los dos forcejean. Déjenme saber ustedes qué piensan y cuáles son sus teorías sobre lo que creen que puede llegar a pasar en este capítulo y por qué discuten. No es preámbulo, nos vemos en otro video. Gracias por estar aquí y apoyarme. No olviden suscribirse para que les lleguen todas las notificaciones. Nos vemos en otro video. Chao, chao.